Curso de Psicología de la Autorealización por Antonio Blyfon Cuberta Aquí comienza la sesión matinal del día cuarto Bueno, preguntitas, ¿bien? Me llamo de la... ...de la... ...de la... ...de la margen de que había determinadas... ...o sea, de que en su experiencia... ...de determinada calidad que tenía... No, no te entiendo... ...de determinada calidad en los recuerdos que tenía, ¿no? Entonces... ...yo no sé si lo que... ...lo que ha pasado por el ente de una imaginación... ...o otra vez... ...es... 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 ...esas... 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 ...esprencias mentales que hay por ahí... ...experiencias... ...resивos de experiencias... ...que hay aquí... ...o que tienen otras personas... ...o que están simplemente... ...en... ...en el ambiente... ...tiene siempre un carácter de... ...de cosa vivida, pero... ...como otras cosas vividas... ...en cambio... ...cuando se trata de algo... ...sobre todo lo que queda en esas... ...residuos de... ...experiencias anteriores... queda, precisamente, porque se ha vivido con un carácter de mucha profundidad, se ha vivido de una manera muy intensa y profunda. Y ese carácter de intimidad, eso es lo que es, diríamos, la marca de fábrica, la marca de garantía de que es algo muy propio, muy auténtico, y que no es ninguna captación de cosas, de residuos que hay psíquicos por ahí, sean de ideas, sean de experiencias o de lo que sea. Es porque si no se presta mucho, uno puede captar unos cuadros, y entonces creer, empezar a interpretar, y ya está uno listo cuando empieza a interpretar. Y no, cuando es auténtico tiene un carácter de mismidad que es inconfundible. Antonio, cuando ayer dijiste, entendí bien que, es que no he repasado, entendí bien que en la tercera fase dijiste, escucha. Es ver, escuchar, comprender... Bien. Entonces, yo diría que, que la escucha es distinto campo que el que antes dabas como... Bueno, a mi modo. Que el campo que antes dabas como de visión, de allá, de lejanía, esto, que es distinto campo, entonces también la atención va a ser distinta. O sea, lo que es distinto es el área donde hay el fenómeno en sí, de audición o de visión, pero el que percibe o el que escucha es el mismo. Sí. Hombre, claro. Eso sí. Este es lo importante. Eso sí. O sea, cuando digo estar atento allí donde se escucha o donde se entiende... Bueno, estoy refiriendo al que escucha, al que entiende, no la zona simplemente donde vibra el sonido. Sí. Es el sujeto, o sea, lo que pasa es que como no tengo otras referencias que dar, pues es referirme a lo que soy fenómenos sensoriales. Es el pasado, su vez, que me está allí percibiendo aquello. Sí, que tal es lo que... No, es que es un sí, pero... Es un sí, pero que, que claro, que entonces al... Al distinguir dos campos distintos, entonces... ¿Quién percibe los dos campos distintos? Esa. ¿Sí? ¿Capito? Es que de uno viene una cosa y de otro viene otra. No, no. El que percibe los dos campos... Bien. Pues el que percibe. Este es el único. Es distinta a la perfección. La perfección, pero el que percibe es el mismo. Sí, eso sí, ya lo sé. Pues el que queda con ese, suelta al otro. El otro simplemente es una referencia. El centramiento es ser uno mismo. Y tratar de estar más allí donde uno es uno mismo. Y uno es el que ve, el que entiende, el que siente, el que se da cuenta. Eso. Los campos pueden ser distintos porque son de hecho infinitos. Sí. Pero el sujeto que está ahí dándose cuenta de todo eso es uno solo. Por lo tanto, no hay que perderse la variedad de campos o de zonas, sino ir a parar al sujeto que es único. Lo que pasa es que me extrañaba eso, que hasta ahora siempre había ido hacia un sitio y como ahí era en el cambio, entonces me pareció que era otra cosa. Pues allí desde donde te das cuenta a la vez del oír y del entender, pues ahí es el buen sitio. Pero no es tanto un sitio, sino un alguien. A mí me cuesta mucho despegarme de mi físico, de mi persona física. Qué va. No me lo creo. Si esto fuera así, no podrías dormirte ningún día. Pero bueno, yo me quiero verte desde ese otro yo. No, no quieras verte. Simplemente está atenta a quién se da cuenta del cuerpo. Es que me parece que soy siempre la misma. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Quién se da cuenta de este cuerpo? ¿Quién se da cuenta que estás apegada al cuerpo? Pero me siento como demasiado encariñada con este cuerpo. ¿Quién se siente demasiado encariñada con el cuerpo? ¿Quién? Tú miras el cariño. Está muy bien. Pero ¿quién está dándose cuenta de eso? Hay alguien ahí, ¿no? Mira ese alguien. ¿Y está bien que quieras ese cuerpo? ¿O deberías hacer ese cuerpo? Nada, con el cuerpo. Con el cuerpo acuestas. Pero te digo que también... Es que no le puedo mirar así con friandad, como si mirase algo. Te das solo lo que te digo. Estás atenta a quién está dándose cuenta de eso. No quieras poner el cuerpo allí y lo otro allá. Simplemente atenta a quién se da cuenta. Nada más. Con cuerpo, sin cuerpo. Con la mente, sin la mente. ¿Quién está siempre ahí? No quieras cambiar las experiencias. Es descubrir al sujeto de las experiencias. Cuando te duermes, sueltas el cuerpo. Cuando estás muy interesada en lo que están dando por la tele, cuando sale JR, por ejemplo. Sueltas el cuerpo. Pues, sueltas el cuerpo. En aquel momento estás solo pendiente de cuál es la próxima diablura que va a caer. Va a caer. O sea que el cuerpo ya lo soltamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero esto es secundario. Lo importante es que con el cuerpo suelto, con el cuerpo atado, que uno esté presente dándose cuenta de lo que ocurre. ¿Quién es ese uno? El yo. No un yo teórico, sino el que realmente está ahí presente dándose cuenta. ¿Y ese yo debe de querer al otro yo? No quieras hacerle más trabajo. Este yo, de momento, es el que se da cuenta. Realmente este yo es estupendo porque no hace nada. Se pasa la vida dándose cuenta. ¿Y usted piensa si será un poco de ego o de...? Cuando piensas, ya le pones el ego. Cuando no piensas, simplemente hay alguien ahí que se da cuenta. O sea, ¿tú te das cuenta que estás aquí? ¿Sí o no? Entonces, trata de estar atenta a quién se da cuenta. ¿Dónde está ese que se da cuenta? Estar atento a este, buscar a este que se está dando cuenta de que estás aquí y no allí. Parece muy abstracto y es porque nunca nos hemos dedicado a eso. A pesar de que ese que se da cuenta es el más importante de todo. Porque todo sale de ahí. Sí, por aquí había uno. Sí. Cuando haces el ejercicio de recordar cuando eres pequeña alguna situación, la revides, ¿no? Y entonces, sientes lo que entonces sentiste y vistes y hiciste. Pero el poder, el poder que quede esto claro, o sea, que poder sacar esta situación, en el momento que la estás viviendo parece que la estás recordando, pero no solucionando. ¿A qué llamas solucionando? Pues que esto no te impacte como te impactó. ¿Y cómo crees que se consigue eso? Bueno, me imagino que viéndolo con perspectiva, con fialdad, ¿no? En absoluto. ¿No? Ahí a lo mejor está de equivocación. Por eso te voy a preguntar. Una experiencia queda clavada porque me niego a aceptarla. Me niego a vivirla a fondo. Me niego a abrirme completamente e incondicionalmente a ella. Por lo tanto, no es viendo la perspectiva, sino metiéndote dentro. Entonces, si me meto dentro, la revivo otra vez, pero ¿tú crees que por el hecho de revivirla otra vez desaparece? Todo lo que revives conscientemente, sin resistencia, llega al fondo y el fondo lo absorbe. Repasa eso. Porque esa es la clave. En cambio, si tú lo revives sin vivirlo abiertamente, inconscientemente, entonces es simplemente una repetición. Claro, para mí era como un recuerdo. Digo, es otra vez recordar algo, pero que lo recuerdas... Recordar es el punto de partida. Entonces, hay que abrirse a ello y vivir la experiencia sin ponerle barreras. Cuando una cosa la vives completamente, la olvidas. No la olvidas, la recientes, la dejas. ¿Pero tiendes a analizar al mismo tiempo que...? Pues no, aquí se trata de no analizar. Aunque analices, deja que la mente haga lo que quiera, pero tú sigue atenta a la experiencia misma sin separarte de ella, sobre todo del sentir de la experiencia. Sí, a ver, los manos querían. Ayer cuando dijiste que el dolor físico puede llegar a pasar sin... O sea, sintiéndote, preguntándole atención y apriéndote a él, pues esto en el plano psíquico puede pasar también. Sí, claro que sí. Por eso lo dije... Pero en el momento que estás mal, ¿te sientas culpable? Si todo lo que... ¿Piensas que eres la causa de ser mi humano psíquico que estás pasando? Sí, todo lo que tú vivas de un modo abierto y consciente, y te mantengas ahí, acabará liquidándose. Todo. Y lo del dolor físico lo puse como un ejemplo, porque es más tangible, y hablé, pues sobre todo, de pequeños dolores. Claro, si tienes una lesión grave, pues no creo que se vaya tan pronto, ni mucho menos. Pero el modo de absorber el dolor es aceptándolo profundamente. Y lo mismo ocurre con lo psicológico. Las cosas quedan dentro porque no las asimilo, no las vivo en profundidad. No dejo que penetren hasta el fondo. ¿Por qué? Porque es desagradable y se crea en mí una resistencia, un gesto de rechazo. Si entendéis bien el principio, entonces ya lo veréis como se puede aplicar a toda situación. Ayer por la noche estuve viendo el documental de televisión del Cosmos, entonces practiqué un poquitín el asunto. ¿Qué asunto? —¿Qué asunto? —¿Qué asunto? ¿Qué asunto? —¿Qué asunto? No sé. Esto lo digo porque yo entendí que decías que llegará un momento, que tendremos noción de todo a la vez. Se puede decir que no ha llegado todavía un momento. Es aquello que se dice que si estoy aquí no estoy allí y si estoy en todos los sentidos no estoy en ningún sitio. Es por esto que quisiera ver esta bipolaridad, la posibilidad de entender todo, de tener conocimiento de todo, la gran dificultad que hay. Si la dificultad está que mientras sea tu mente particular la que está tratando de captar una cosa u otra, esa mente siempre es unidireccional. Y si está dirigida a un sitio, excluye cualquier otra dirección. Pero cuando tú aprendes no estar mirando con la mente hacia un objeto, sino mirando desde el centro de visión o de atención, desde el yo que está, que es lucidez, entonces no hace falta que dirijas la atención en particular. Es una luz central que ilumina todo lo que se mueve alrededor. Entonces puedes ser consciente de aquello, ser consciente de lo otro y sin perder para nada la conciencia de que tú estás ahí viendo todo. Sin pensar. En cuanto piensas te cierras, te limitas. El pensar es hacer un gesto con la mente que automáticamente se cierra sobre algo en particular. Y al cerrarse sobre algo excluye el resto. O sea, la atención central es una atención como sujeto, no una atención hacia un objeto. Pero eso ha de llegar, y se llega tratando de ser muy consciente del sujeto en la medida que está mirando las cosas, viviendo las cosas. que es el centramiento. Es que mi intención precisamente era esta, ver mi reacción interna. Tu reacción interna no eres tú. Medito tratar de afinar la puntería y ver lo que estoy diciendo. Es el sujeto, el sujeto, no las cosas que siente el sujeto, no las reacciones que se producen, sino quién está dándose cuenta de las reacciones. El sujeto es un punto, lo otro es un campo. Quién, no qué, está pasando dentro. Es ahí, es dirigir la atención a ese quién. Yo soy el que me estoy dando cuenta. Y ese que se da cuenta no es ninguna cosa de las que pasa. Si me doy cuenta de lo que pasa es porque hay alguien que está más allá de lo que pasa, dándose cuenta de lo que pasa. Pues es buscar ese quién. Lo que pasa es que como toda la vida me la he estado pasando mirando cosas, pues ahora me cuesta horrores tratar de mirar quién mira. Pero mirar cosas no te revelará a ti mismo, no te conducirá al sujeto. Te puedes pasar toda la vida y todas las vidas sucesivas mirando cosas. En cambio, la cosa llega a su término cuando encuentras, cuando te centras en el sujeto que está mirando, en el sujeto que se está dando cuenta. Y eso, eso es lo difícil que al principio, pues, parece que una cosa que se escapa, que la quieres coger y no sabes dónde está. Pero que si le prestas atención e interés, poco a poco irás viendo que hay un foco ahí muy preciso y un foco tan importante que es el más importante que todo lo que puedas ver y experimentar. Puesto que toda importancia, toda realidad, todo significado está surgiendo de este foco. Pero con ello hay que ir hacia ello con mucha paciencia, con mucha perseverancia y buen humor, como decimos. ¿Sí? ¿Dónde se sitúan estos focos? ¿Es que se sitúan dentro del cuerpo físico? ¿O bien lo abarca todo? El que lo abarca todo es un campo. Pero este campo se percibe desde un punto, que no es el campo. Entonces es el centro del campo. Este centro del campo lo has de encontrar. El que yo te indico un lugar tiene el gran peligro de que entonces te fijes en el aspecto espacio y dejes de estar atento al aspecto percepción o entendimiento. Y esto me ha ocurrido porque suelo indicar referencias topológicas de dónde está la cosa y entonces la gente busca el sitio desde un punto de vista, diríamos, geográfico. Pero tú trata de darte cuenta desde dónde estás viendo las cosas, desde dónde estás entendiendo las cosas, desde dónde estás comprendiendo, sintiendo... Y si estás atento irás percibiendo, poco a poco. Eras que se sitúa en un centro, en un punto, profundo, dentro del cráneo, de momento. Pero no deis mucha importancia al punto, sino a la evidencia de autenticidad, de yo que estoy bien. Cuando estás haciendo el ejercicio de vivir experiencias que han dejado un lastre, ¿qué pasa con esas reacciones compulsivas que, por ejemplo, de su vida inmediata o de su vida inmediata? Cuando aceptas esa situación, cuando te abres a ella, esas reacciones ¿dejan de aparecer o están ahí todavía y hay que sentirlas hasta el fondo? Si al principio es muy difícil separar la situación de la reacción, vive pues todo. Pero cuando lo hayas vivido, mantenido un poco más, incluso dando la expresión en voz alta, a la protesta, a la humillación, vuelve a revivir la situación. Y poco a poco verás que la necesidad compulsiva de protesta no es tan viva, ni tan rápida. Y poco a poco te va permitiendo poder vivir de nuevo la situación desde una vivencia de ti profunda, positiva. Incluso sería lícito, por así decirlo, continuar, o sea, cuando tienes la respuesta de agresividad, de echarle la culpa a quien sea, a la persona que... Si está dentro, es lógico que salga así. Pero tú te has de dar cuenta que esto sale así porque se puso así, pero no porque sea así. ¿Y no puedes sentir cada vez más agresividad hacia algo que te irrita? ¿Y cuanto más lo piensas, aumenta esa agresividad? No, cuanto más lo miras, pues más conciencia tomas de lo que hay. Si lo vives conscientemente, no aumenta. Simplemente revives y llegas a liquidar. Es cuando no estás viviendo muy despierta que entonces te enrollas con la cosa. Entonces, al enrollarte, sí que le vas dando un mayor volumen. Toda la clave está en no pensar sobre la cosa, sino en estar presente a la cosa, sintiéndola y viéndola. Verla. Verla y sentirla. Sentirla. Dije, es lo más importante. Puedes ver una cosa, pero el problema no está ahí. El problema está el sentimiento que despertó aquella situación. Sentimiento de miedo, sentimiento de rechazo. Y revivir el sentimiento es fundamental. En este trabajo hay dos pasos. La primera es la atención despierta. ¿Atención despierta o atención? Andrés, el largo, el largo, el largo externo, no sobre el centro. Cuando se está despierto, se está despierto en relación con todo. Lo externo y lo interno solamente empieza a partir de la piel. Cuando estás atento, esa atención incluye todo. Lo de dentro y lo de fuera porque todo es campo. Y en la atención también. Es lo mismo. Solamente que esa atención es el centramiento en la fase mental. En cambio, el centramiento es eso mismo, pero vivido en el sentir y en la energía. Es lo mismo. Solamente que, para empezar, empezamos con la atención. Y la atención, vivida conscientemente, que te conduce inevitablemente a ser tú quien miras. Por lo tanto, se corresponde al centramiento en el aspecto mental. Pero el centramiento, además de esto, es que tú seas tú el que sientes y el que quieres. El que vive la energía. O sea, que el centramiento es como una prolongación de esa atención. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues apúndatelo, apúndatelo y cuando no te quede claro te sacas el papel. Si queréis captar qué quiere decir ser sí mismo a base de la mente, no lo captaréis nunca. Porque el sí mismo no es mente. Tampoco es ningún gesto. O sea, esto tenéis que intuirlo porque esto es innato. El ser uno mismo es innato, no es adquirido. Y por lo tanto, no se puede adquirir ni a base de descripciones. Las descripciones señalan, pero has de ir más allá de las descripciones para acertar la cosa. O sea, tú has de ver cuando en tu experiencia tú eres realmente el centro de todo el campo de tu observación. Cuando eres tú realmente quien está viendo. O sea, cuando digo tú, acentúo. Y la otra pregunta que a veces ocurre es lo que nos entendían de que nos convertimos en objeto de observación. Esa es una parte de la mente a otra, ¿no? Sí. Nos convertimos en objeto, lo dije, cuando alguien mencionaba que uno está pensando que uno mismo está sintiendo esto. Y eso no tiene nada que ver con el centramiento. Dije que es lo opuesto. Ya que no puede engañarse con ello, ¿no? Uno se engaña si no sigue la consigna exacta. Es ser yo mismo aparte de toda idea de yo mismo. Hay que intuir eso, hay que captar. Cuando yo os lo explico, si miráis, no solo si escucháis las palabras, podéis intuir que estoy hablando desde un foco. Y desde ese foco lo mismo puedo decir esto, que puedo decir otra cosa, que puedo decir un chiste, que puedo decir la cosa más dramática. Sin que cambie para nada este foco central. Aunque yo soy yo. Y eso es lo que hay que intuir. Que todos lo conocéis, porque todo el mundo lo es. Pero que como la atención no se ha dirigido a ello, uno no se ha dado claramente cuenta. Ya que no estoy diciendo nada nuevo. Simplemente parece nuevo, porque la mente solamente está acostumbrada a ir de objeto en objeto. Cuando tú te estés muriendo, o tu cuerpo esté muriendo, entonces verás como se tiene una impresión muy clara de que esto me está pasando a mí. Y que yo soy el testigo de eso que está pasando. Y digo eso porque se puede evocar, en un grado u otro, esta experiencia. Entonces allí se irá todo. A paseo. Y porque es una situación que uno vive de un modo culminante, pues conduce inevitablemente a este despertar profundo de uno mismo. El problema del trabajo interior es que llega un momento en que no se puede explicar con palabras. Es como el arte, ¿verdad? La técnica se puede explicar un poco con palabras. Pero el arte es algo a ser intuido, a ser captado. Pues de un modo análogo, esa vivencia directa de uno mismo está más allá de las ideas y de las palabras. Entonces hay que estar todo uno muy atento para descubrirse uno a sí mismo estando atento. Si miras cuál es el denominador común de todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, verás que sólo hay uno. Y eres tú. El tú que se ha ido dando cuenta de las muchas cosas que han pasado. En un momento vives unas cosas, otras, otras, y son, pueden ser totalmente distintas y totalmente contradictorias. Y no obstante hay un nexo que las une todas, que es común a todas. Y es que tú estabas ahí dándote cuenta. Se trata de ir afinando la puntería esa hacia ese que se da cuenta, que está ahí siempre. Que es el que se da cuenta de los cambios. Todo cambia menos lo que se da cuenta. ¿Qué justifica el esfuerzo de llegar a ser tú? Y cuando lo consigues, ya no eres tú. Bueno, aquí estás superponiendo dos conceptos distintos. ¿Qué quieres decir que cuando lo consigues ya no eres tú? Cuando consigues, o lo que habías dicho, que cuando consigues darte cuenta que tú eres tú, entonces ya estás integrado a este todo. No, no, ve por partes no quieres mezclar. Yo estoy dando ahora un proceso de trabajo que es progresivo. Por lo tanto, deja esa posible integración. No integrado, ya eres. Te das cuenta que eres posible. Bien. Si mezclas las dos cosas, te harás un lío. Tú, de momento, eres el centro de tu existencia particular. Y no puedes ir a ese supuesto todo, que de momento es un supuesto, hasta que tú no seas conscientemente el centro de tu propia existencia particular. No hay otro camino. Para llegar al todo, hay que llegar al centro de la parte. Cuando tú eres el centro de la parte que tú vives como tu personalidad, entonces te das cuenta que no eres la personalidad, sino que eres un poco de consciente, de lucidez, de realidad. Que no eres nada. Y precisamente cuando eso ocurre, es cuando se abre la puerta a la totalidad. Pero si quieres pasar a la totalidad, estarás tropezando con tus propias fronteras mentales. O sea, el camino al infinito pasa por el centro de lo individual. Pero Antonio, ahora yo no soy totalidad. Para ti es un supuesto esto. Yo estoy hablando pedagógicamente de cara a tu realidad concreta e inmediata. Tal como tú la vives. Tú no eres la totalidad. Tú eres el absoluto. ¿Y qué? Si luego te dicen una cosa desagradable y te molesta. ¿Qué clase de absoluto eres? ¿Qué es susceptible de ser? Empadado o... Si te duele una muela, pues... Los problemas quedan. Por lo tanto, hemos de ser realistas y no mezclar cosas de planos distintos. Y hasta que tú no seas el dios de tu propia individualidad, el centro de tu propia individualidad, no sueñes con otras totalidades. Primero has de ser tú dentro de tu pequeño círculo. Y hasta que no esto no sea así, no descubrirás realmente lo que hay más allá de este pequeño círculo. Y si no, te pasarás toda la vida intentándolo, intentándolo. Si tú quieres llegar a vivir la unidad no ya con el Ser Supremo, sino con tu propio, no vivirás la unidad yendo hacia él y abracándote mucho a él. La verdadera unidad la vivirás solo cuando tú seas capaz de ser tú, tú mismo desde el centro. Y desde el centro estará abierto al otro. Y te unirás al otro a través de tu centro, que es su centro. Pero nunca a través de tu forma, que es distinta de la otra forma. Si entiendes este proceso en lo que es relación personal, entenderás también lo que ocurre en esta relación espiritual. Es por eso que mucha gente siente un ansia, ¿verdad?, de unirse con todo, de ser una unidad con todo, con la naturaleza, con el prójimo, con la humanidad, con la conciencia cósmica. Y se pasa una vida como haciendo de puntillas, queriendo coger esto y coger lo otro. Y no es así, es al revés. Soltando lo poco que soy, me quedo sin nada. Y solo cuando realmente no soy nada, es cuando esto produce una conciencia, el despertar del todo. El todo y el nada es exactamente lo mismo. Y hasta que yo no sea nada en particular, sea solo un punto de conciencia y de lucidez, no tengo acceso a otro. Pero mientras yo como parte quiera ensancharme y incluir al otro, estaré creando tensiones, pero nunca llegaré a esa unidad que busco. Pero Antonio, esto es la negación. Si no vives la negación de lo particular, no vivirás la afirmación de lo universal. Supongo que eres un hombre experimentado y que tendrá tu experiencia en estar. ¿Vale la pena? Ah, yo no lo sé. Yo estoy metido en ello todo yo. Pero si vale la pena para ti, eres tú que has de correr el riesgo. O sea, no vale la pena por recomendación. Yo ya digo que estoy metido todo yo en ello y aquí estoy. Pero no se trata tanto de como si fuera una especie de ruleta rusa en la que uno se juega al tipo. Se trata de entender. Si no entiendes, nunca estarás realmente motivado y parecerá que te están robando algo. Cuando esa nada te suena a un despojo. Es falso. Nadie te despoja de nada. Nunca has tenido nada. Solo la idea de tener, la ilusión de tener. Tú eres el que se da cuenta. Y ese que se da cuenta es un foco, es un punto. Todo lo demás se mueve y cambia. Y se crea y se destruye constantemente. Todo. Lo único que permanece es este sujeto central, que es un foco de luz, un foco de poder y un foco de felicidad. Si lo miras, descubrirás eso. Sí. ¿Cuál te parece natural de que nuestra tendencia vaya a tener? O sea, busque el tener. Si no meditas en lo que se ha explicado, te pasarás así toda la vida. Yo expliqué que el tener surge cuando yo me ausento de mi fondo, me desconecto de mi fondo y me proyecto hacia el modelo que acepto en mi mente. Y entonces proyecto hacia fuera lo que realmente me viene como demanda de dentro. Entonces busco fuera la felicidad. Busco fuera el tener. Busco fuera el poder, la seguridad. Si esto no haces un trabajo en ti para ver si esto es cierto, estarás siguiendo el juego de siempre. Todo lo que he explicado es para ser descubierto, no para tener unas ideas de psicología profunda o lo que sea dentro. Entonces no sirve de nada. Todo lo que he explicado palabra por palabra es para ser redescubierto en uno mismo. El creerlo no sirve de nada. El desmirarlo hasta que se va descubriendo, esto es transformante. De momento para mí me parece triste llegar a descubrir de lo solo. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que no eres nada. No que no eres. Es muy distinto, ¿eh? Pero es que si miras un poco tu vida con ojos abiertos, esto lo estarás viendo. ¿Qué hay ahora en ti de cuando tú tenías cinco años? ¿Qué queda? Mira lo que queda. Míralo, no te conformes con paquedades. Míralo con exigencia. Verás que todo lo que constituía tu creencia de tener y de ser a más de cinco años, todo ha desaparecido. Todo. Las ideas, los afectos, el mundo de objetos, de relaciones, todo, incluido tu cuerpo físico. Excepto el que hay la misma noción de identidad detrás de ese cuerpo de cinco años y sus experiencias, y detrás ahora de tu cuerpo de 18 años y sus experiencias. Y todo eso es para mirarlo, ¿no? Es para pasarlo como se mira una película. Es para meterse en ello hasta verlo a fondo. Si no, esto es un pasatiempo. O sea que, tú puedes vivir como todo el mundo, con la ilusión de que somos, tenemos, experiencia, conocimientos, hemos hecho un montón de cosas, pero todo eso si lo miras, si lo miras con exigencia, verás que es una pura pretensión, que no es ninguna realidad. Y a la poco que te descuides, pues te quitan el cuerpo. Y hemos de mirar de cara, si no se está viviendo en la ilusión. Y la ilusión, que nos hace vivir con cierta euforia, es lo que está impidiendo que realicemos la plenitud eterna que somos. O sea que cuando uno ha de soltar la creencia de que es el cuerpo, la creencia de que es la inteligencia cultural y técnica de la vida que tiene, cuando a uno le dicen que ha de soltar eso, puede creer que le quitan algo, pero, cuando uno empieza a mirarlo de veras y de veras, no se da cuenta que es una liberación. Porque yo nunca he sido mis conocimientos, ni siquiera mis experiencias. Mis experiencias van y vienen. Y lo único que pueden darme de bueno las experiencias, que las vivo bien, es precisamente el descubrir que no las soy. Y a esto se llama madurez. La persona que no se identifica con sus ilusiones, con sus logros, con sus situaciones particulares, que poco a poco va viendo las cosas desde unos valores más fundamentales. Y eso se llama madurez. No obstante, parece como una ley inexorable, una obligación que tenemos a llegar a esta evolución. ¿Es un encargo? No, es una ilusión. O sea, la existencia no es eso. Lo que pasa es que la existencia hemos aprendido a mirarla así, a interpretarla así, como todo el mundo lo hace, pues nos parece que esto es una especie de obligación y que no puede ser de otro modo. La existencia es completamente otra cosa. Ahora, abordando lo que dijiste ayer, que según la Biblia, el Creador y la Criatura ya de principio formaban una dualidad, entonces... Esto era hablando del enfoque que dan algunas tradiciones, como el cristianismo tal como suele enseñarse, ¿eh? Y ahora mismo... No podíamos mirar esto desde otro punto de vista y viendo que, en principio, el Creador hizo a la criatura como, en fin, como sí mismo en una unidad, y luego con el pecado, o lo que se ha llamado en las escrituras pecado, fue como una desconexión, lo mismo que cuando tú has hablado de la desconexión del centro. Y luego, el mensaje de Cristo se basa en volver a esa unidad con la persona que es Él, y ser como el Padre y ya llegar a la unidad. Es muy posible aprender a mirarlo así. ¿Y entonces, en ese caso, no habría tal paralelismo entre las dos cosas? ¿Dendrían a ser casi lo mismo? Sí, es que yo no quiero entrar en discusión de esto. O sea, tú haz tu propio proceso de descubrimiento. O sea, lo que dices lo encuentro muy bien. Pero yo no quiero decir, sí, esto es así o no, esto no es así. Es tu descubrimiento. Pero ese descubrimiento aún es ahora como teoría. Y yo soy partidario de que los descubrimientos han de hacerse no a base de razonamientos, sino a base de evidencias por experiencia. Pero yo no quiero, pues, meterme en lo que es las creencias de nadie. Considero que cada cual tiene un derecho completo a tener las creencias que elija tener. que no soy quien para meterme en ese mundo íntimo de nadie. Yo estoy presentando un trabajo que produce una realidad, una experiencia evidente. ¿Cómo encajar esto con otras cosas? Yo lo dejo a merced, pues, de cada persona, porque cada persona, pues, tiene su propia trayectoria. No soy yo quien decir, esta creencia es correcta, esta es errónea, en absoluto. Yo puedo dar fe de lo que explico. Y puedo dar fe de que eso os conducirá a esto que estoy explicando. Pero de lo que son otras formas, sean paralelas, sean análogas, pero que son creencias, yo no puedo ni debo meterme en lo más mínimo. En lo contrario, respetar al máximo y dejar que cada uno, pues, vaya haciendo sus propios descubrimientos. Y al cabo, la fe es algo no para ser tenido, sino algo para llegar a ser vivido, realizado. La fe, como toda creencia genuina, es como un punto de partida. Desde un punto de vista religioso, ¿ves? Ahora me estoy metiendo un poco en el otro terreno. Pero es para corregir un poco la idea que se tiene. No basta con vivir solo con la fe, sino que la fe es el punto de partida para llegar a experimentar, a descubrir vivencialmente lo que la fe está enunciando. ¿Sí? Yo después de haber hecho unos ejercicios durante un tiempo, tuve una sensación que era como si yo fuera un hombre pequeño puesto dentro de mi frente. ¿Puesto cómo? Como si fuera un hombre pequeño en el interior de mi frente, ¿no? En el interior de tu frente, sí. Y veía mi cuerpo como si fuera un muñeco y tal, y a la gente también como grandes probores. Y la verdad es que lo que quería hacer es porque era muy desagradable. Me sentía como muy mal. O sea, era más o menos esto que estamos juntando ahora, ¿no? El, digamos, ser verme yo... Ah, ¿cómo soy? ¿no? No mi cuerpo. Eso es lo mismo, ¿viste ahora? Yo no sé que haya ningún hombre pequeño aquí dentro, ¿eh? No, eso es una imagen, una representación que yo me podría dar. Ya, pero entonces, eso es una representación y lo otro es una representación. Por lo tanto, cuando me preguntas si esto es lo que estoy diciendo, no. Yo estoy diciendo que tú eres el sujeto. Descubre exactamente qué es este sujeto. Vívelo conscientemente. Has de llegar a serlo conscientemente. Y esto traerá consigo sus propios descubrimientos. Mientras tanto, mientras estás andando, diríamos, en esa dirección, que pueden pasar muchas cosas, ver muchas cosas, tener muchas experiencias, pero esas experiencias son muy variables porque dependen de la idiosincrasia de cada persona. Y no tiene mucho sentido entretenerse en ellas. Lo importante es seguir rectos hacia esa evidencia inmediata de que uno es uno, hasta llegar a serlo consciente. Y eso traerá su propia luz, su propia evidencia. Señor, las proyecciones o imágenes repetidas en forma de pensamientos o sueños, ¿pueden ser proyecciones del inconsciente y si no son, viviéndolas conscientemente, ¿se podrían vivir? Sí. O sea, todo sueño repetido tiende a ser un mensaje de algo que está pendiente en el inconsciente que está tratando de mostrarse. En la medida que tratas de aclararte qué hay tras las imágenes, porque el inconsciente suele hablar siempre a través de símbolos, que son las personas, las situaciones son símbolos, entonces llega un momento que puedes entender lo que el inconsciente te está enseñando. En la medida que lo comprendes, ya lo integras con tu consciente. Se produce esta conexión. No lo liberas, pero se produce una unificación. Un consciente-consciente en este aspecto. ¿Dentro del sueño consciente no se puede producir la disolución de la causa? Se podría si tú fueras autoconsciente en el sueño. ¿En las imágenes están no conscientes? ¿En los pensamientos que vienen repetidos, están no conscientes? Es lo mismo. El sueño y las ideas o imágenes que te vienen estando despierto es lo mismo. Todo viene de este sector más profundo. Entonces, ¿todos los sueños que tienes porque tienes algún problema? No. No he dicho todos los sueños. Digo, cuando un sueño es repetido, entonces es que está tratando de explicar algo. Los sueños pueden venir por otros motivos, que no sean necesariamente ningún mensaje del inconsciente. ¿Y esos sueños repetidos siempre significan algo? Sí. ¿Y cómo puedes llegar a los sueños? Claro, ahora tendría que explicarte unas normas de interpretación de los sueños, y esto pues... Es que yo tengo repetido... No sé, no sé qué quiere decir. Es que si te lo digo, a lo mejor te cuestiona. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Un momento, no sé. A ver, ¿nos cuentas los sueños? Sí. Yo sueño que subo a una cima, a un sitio, a unas víctimas, a otras veces es un piso alto, a otras veces es una montaña, y cuando estoy arriba tengo que bajar y no puedo bajar. ¿Por qué? Pues porque está todo muy vertical y me caigo, me voy a caer, y me asumo y me despierto sobre saltar. No sé. Este sueño indica que en tu interior hay como una experiencia, una intuición o un deseo de algo muy elevado. Sea de tipo humano, sea de tipo interior, pero que falta que tú construyas tu propia personalidad más sólida. Que de momento no hay modo de enlazar tu personalidad concreta tal como funciona y esta intuición que tienes o este deseo. Y que lo que falta es que tú construyas una personalidad más sólida, más comprensiva, más fuerte y entonces esto se traducirá en el sueño en que puede subir y bajar a voluntad. De momento el sueño está mostrando que hay algo que está arriba pero que no hay acceso, no hay puente diríamos. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ti eso que te digo? A ver... Entonces el trabajo no se ha mentirado casi para nada a la función del cuerpo, como vehículo de expresión, como vehículo de trabajo, como cosa a la que no está muy agregado, como lo es lo primero que tendría que trabajar, ¿no? Primero no se ha mentido en el cuerpo. Entonces... A lo mejor es que yo no he entendido bien el tema que cuando haces la espera de la energía profundidad te refieres al cuerpo. Incluyendo al cuerpo... Incluyo al cuerpo en el aspecto de energía vital, pero yo no soy partidario en este enfoque de un cuidado especial, sino de un cuidado general del cuerpo. El cuerpo, de hecho, es un producto pasivo de cómo funcionan las energías. Y las energías funcionan de acuerdo a cómo funcionan sectores de la mente. Entonces en mi enfoque no está empezar por el cuerpo, sino empezar por una toma de conciencia de lo que ocurre, una línea de trabajo especial que luego repercute en el cuerpo. Pero no partiendo del cuerpo ni dando una prioridad a algún funcionamiento del cuerpo. Con todo... A pesar de eso, hay mucho trabajo por hacer. Si además le pusiéramos ahora dado un montón de disciplinas del cuerpo, la cosa pues sería aún más difícil. El cuerpo no es tan importante como parece. Si ves, para la realización, cuidado. Es muy importante para vivir bien. ¿Eh? Pero desde el punto de vista de la realización, todo lo que son vehículos, simplemente hay que mantenerlos afinados, armónicos, para que sirvan de instrumento. y nada más. También es muy importante la gimnasia mental. Y hace una falta tremenda. Porque casi nadie se da cuenta que la propia mente no funciona de un modo preciso. Por eso, no sé, hay un pensamiento confuso que pasa de un orden de valores a otro orden de valores, se mezclan, entonces no hay modo de ver claro. O sea que hace falta, y en lo afectivo, hace falta en la gimnasia también. Mayúscula. Lo que pasa es que como hay muchas escuelas que parten del cuerpo, parece que el cuerpo sea como un paso fundamental. No. Es un paso, algo que hay que trabajar, que hay que mantener bien, pero que no es esencial. No hay que dedicarle a ello excesivo tiempo de cara a la realización. Aunque sí, cuando lo que uno busca no es la realización, sino, diríamos, una especie de perfeccionamiento, que es muy distinto de la realización. Es un enfoque distinto, ¿comprendes? Porque la finalidad es distinta. Cultivar mucho algo que luego he de dejar, no tiene sentido. En cambio, trabajar mucho para lo que es realmente eterno, y es mi propia esencia, es que sí tiene sentido. Y, por desgracia, en muchos sitios, se ha empezado por el cuerpo y, por desgracia, se queda uno en esto, en el cuerpo. Y da un poco de pena ver a veces la obsesión de tantas personas con su cuerpo, que estaría bien si fuera una cosa de paso, diríamos, a veces, pero que para muchas personas parece que se convierte en un objetivo en sí mismo. Entonces, esto no es nada más que un culto a un ídolo. O sea, no digo descuidar el cuerpo. Lo que digo es que no hay que convertir el cuerpo en un centro, base del trabajo. A mi entender, desde mi enfoque, ¿no? Ahora, que uno quiere hacerlo, estupendo. Estupendo. Pero yo conozco bastantes personas en esta línea y que se pasan toda la vida pendientes del cuerpo, ¿no? ¿Pero podría ayudarlo? Ayuda el mantenerlo en forma, pero no al estar pendiente y girar alrededor de él. Es como tener un coche. Si tienes un coche, lo bueno es que lo mantengas bien, que estés siempre a punto, cuidado, pero no estar tú pendiente del coche. Que hay muchos, ¿verdad? Que están limpiándolos así, ¿eh? Y si alguien les da un golpe, parece que les hayan pisado el dió. ¿Las matemáticas, por ejemplo, sería una buena gimnasia para desarrollar la mente? Las matemáticas son una buena gimnasia para desarrollar cierto aspecto de la mente. Me refiero completamente al razonamiento. Ya te digo, pues, que es una buena gimnasia para desarrollar el aspecto razonamiento y visión abstracta, cuando sean matemáticas sean un plano más superior, pues, de la mente. Pero no es toda la mente. Si no finalizaba la vida, ¿seguiríamos evolucionando? Es lo que parece que hace todo el cosmos desde hace tiempo. La muerte no es nada más que el fenómeno de que todo, toda forma de vida, todo proceso de vida es cíclico. No existe un movimiento continuo. Absolutamente todo lo que existe y que conocemos es cíclico. Es un movimiento hacia afuera y hacia adentro. Y eso da una apariencia de un movimiento y de una detención del movimiento. Y eso se produce absolutamente en todo. Solamente que en el ser humano esto se produce a pequeños ciclos y le llamamos sueño. Y a un ciclo un poco mayor le llamamos muerte. Pero sigue siendo un ciclo de flujo y reflujo. O sea que es parte inherente de la vida en su manifestación, la muerte. O sea que la muerte es otro aspecto de la vida. No existe el movimiento continuo. Solo existe un movimiento rítmico. Y existe en la naturaleza física, biológica, mental, afectiva, todo existe siempre de un modo rítmico. Yo quería preguntar, ¿la persona que muere es el problema de consciencia que hace un experimento y luego una evidencia que supone el sabor a la luz de la traducción? Depende de la preparación, de la posibilidad de la persona. Para algunos puede ser un momento de iluminación real, para otros simplemente es como una cosa nueva que les sorprende, pero que no asimilan porque no están preparados para ello. ¿Y si la muerte ocurriera en un momento de anestesia, por ejemplo? Sí, esto no afecta, ¿verdad? Después la mente se despierta. La anestesia es la anestesia del cerebro. Si hay una anestesia del cerebro y no de la mente, luego hay una anestesia de la mente. Son dos cosas distintas. O sea, la mente duerme también. Pero puede dormir el cerebro y no la mente. Puede estar el cerebro anestesiado y no la mente. O sea, que son dos cosas que el hecho de que esté el cerebro anestesiado no implica que la mente, pues, no... no esté o despierta o si está dormida se despierte luego sin cerebro. No necesita cerebro la mente. La mente es una estructura sutil independiente del cerebro. Aunque se construye a partir del cerebro, como es de una naturaleza otra que física, no es física, pervive más allá de la muerte del cerebro. Y por eso hay personas que, en anestesia, pueden asistir a su propia operación. Muy conscientemente. Pero fuera del cuerpo. Pueden ver y dar razón de todo lo que ha ocurrido y, no obstante, el cuerpo está totalmente anestesiado. Y así ocurre también con personas en estado de coma. Son dos cosas distintas. Por lo que dices, entonces, la mente que surge a través de la energía del cuerpo, que se construye a través de la energía del cuerpo, la mente no está sujetada a las leyes del cerebro. O sea, la mente no es... Si es que tú has cambiado lo que he dicho y le has puesto energía, y le he dicho, la mente se construye a partir del cerebro. El cerebro que permite unas percepciones particulares que la mente vive como formas mentales. No sólo como energía, sino como formas. Formas y significados. Pero vemos que quizá la mente no está sujeta a las leyes del cerebro. Yo te digo, pero tú persistes exactamente en lo mismo de antes. O sea, por el hecho de que la mente es una energía distinta del cuerpo físico, por un lado está sujeta al cuerpo físico cuando ha de expresarse a través de lo físico, y por otro lado es independiente de lo físico en su propio nivel. Por lo que me contestaste antes sobre el ritmo cósmico, ¿no sería una dualidad? ¿Una dualidad? El cosmos solamente puede existir como dualidad en interacción. Toda existencia presupone siempre una polaridad y la existencia misma es la relación entre esa polaridad, o sea, entre esa dualidad. O sea, la existencia solamente tiene lugar como un ternario, que es la trinidad en la tradición cristiana, o que es el Yin Yang Chao, o que es Brahma Vishnu Shiva, Esos son todos los tipos de trimurtis que hay intuitivamente en todas las grandes tradiciones. Una polaridad positiva, una negativa y una interacción. Pero esas tres cosas son tres cosas como expresión de la unidad, del uno, y dentro del uno. y dentro del uno. Sí, sí, sí. Tienes que tener una polaridad en la unidad. Y dentro del uno. Y dentro del otro. Cuando la persona se ha integrado a través del trabajo y no hace falta que se haya culminado de un modo perfecto pero sí que se haya logrado esa integración, esa unificación de esas dualidades creadas artificialmente como era la separación del fondo de la forma y la separación luego de lo que es consciente y de lo que es inconsciente con todas las cargas retenidas en el inconsciente cuando todo esto se reha asumido en una unidad de nuevo entonces aparece de un modo natural una expansión de consciente La persona descubre dos cosas que hay una unidad mucho mayor en el sentido horizontal Cuando uno se vive como sujeto central entonces uno se descubre siendo a la vez el centro de las cosas que existen poco a poco O sea que no es mi centro y otro centro y otro centro sino descubre que sólo hay un centro y cuando llega al centro se descubre siendo el centro de toda la multiplicidad de formas que existen poco a poco va amaneciendo esta conciencia o sea que va despertando a una unidad de la existencia sin hacer nada simplemente por el hecho de vivirse como centro de su propia existencia individual o sea que el centro de la existencia individual da acceso al centro de la conciencia o de la existencia universal Y en segundo lugar se produce otra expansión que es la misma pero vista desde otro modo en un sentido vertical no horizontal entonces uno va descubriendo niveles de conciencia y de existencia muy superiores a lo que constituía la vida normal habitual y ahora quisiera hablar pues de esos niveles superiores un poco en ese despertar vertical a principio se produce sólo a través de flashes a través de solamente de una especie de experiencias súbitas abruptas pero luego poco a poco va descubriendo que eso está ahí siempre está siempre disponible como unos campos inmensos de energía más sutil mucha más fina que la mental, afectiva y vital y que se viven como cualidades distintas y hay uno pues que es de una felicidad extraordinaria un campo de luz felicidad felicidad voto amor sin límites de una calidad y de una intensidad extraordinaria sin límites es una existencia y una conciencia oceánica y hay otro que es de tipo mental es luz también pero es una luz distinta en la que hay diríamos una realidad que es la verdad que es como la matriz de las cosas que existen ya que es una mente superior que uno descubre que es la base la verdadera naturaleza de lo que aparece luego como mente más concreta inferior y luego hay otros niveles que se viven como campos inmensos de energía pura energía o sea que encontramos el equivalente a los tres niveles básicos aquí abajo energía mente afectividad pero en un sentido cualitativamente enorme y desde luego infinito infinito por lo menos desde la perspectiva del que descubre eso claro cuando la persona tiene acceso a esto o esto irrumpe en su conciencia personal habitual esto viene siempre como como algo extraordinario algo que trastorna podríamos decir el pequeño mundo construido a base de ideas y hábitos y es muy probable que la persona dé a esa experiencia la la categoría de haberse encontrado con la divinidad esto es el supuesto de que tenga una formación religiosa aunque haya renunciado a ella es muy probable que surja esa interpretación pero puede ser que la persona no esté realmente interiormente en esa línea y entonces no lo vive como siendo la divinidad sino como siendo algo inmenso conciencia cósmica o un hombre que quiera dar el hecho es que como vivo eso que tiene un valor y una calidad y una plenitud sin comparación con todo lo que se vive normalmente en la experiencia personal la persona siempre cree que esto es otra cosa distinta de él siempre lo vive como otro ¿por qué? porque la persona está viviendo esto desde la identificación que tiene con su propio yo idea yo creo ser ese cuerpo y unas experiencias determinadas y unas ideas y unos hábitos yo creo ser eso y cuando de repente vivo otra cosa distinta fortosamente le atribuyo una identidad distinta a lo que yo creo ser pero de hecho no es otro de hecho yo soy eso es la idea firme de que yo soy esa pequeña persona que estoy acostumbrado a creer es esa idea la que me separa la que me hace creer que no lo soy entonces surge como una añoranza cuando se va esta experiencia una demanda de restablecer de nuevo este contacto y esto producirá en cada persona según su formación según su tradición según su su contexto cultural o sus posibilidades o bien una actitud muy religiosa o bien una actitud pues muy meditativa muy metafísica o cualquier otra actitud pero de algún modo es como si uno tendiera a buscar algo que realmente se separa de lo que es el círculo cerrado de la vida habitual de hecho esos niveles son una dimensión más de nosotros mismos son nuestra conciencia superior nuestra conciencia espiritual nuestra dimensión espiritual y por qué es nuestra dimensión espiritual quiere decir que tenemos un acceso posible a eso siempre y es importante intuir si esto es así porque claro mientras yo siga con la creencia de que eso que he experimentado es otro ya me leío Dios o ya me lee luego el nombre que le lee entonces siempre hay la duda de si ese Dios quiere de nuevo concederme esto de si merezco o no merezco esto de si es su voluntad o no es su voluntad pero en cambio cuando llego a intuir que realmente esto es una dimensión maravillosa pero de mí mismo me doy cuenta que no hay ninguna separación nada más que mi mente y por esto es importante entender eso si uno lo intuye o cuando uno va experimentando mirarlo hasta que poco a poco uno va aprendiendo a reconocerse a despertarse como sí mismo en esa nueva dimensión al principio el problema se plantea en cómo reestablecer esa conexión con esa conciencia espiritual a voluntad porque esto puede funcionar como una experiencia más o menos fuerte más o menos dramática aunque dramática gozosa pero luego se va dejando solo la añoranza la nostalgia entonces si uno entiende bien que uno está viviendo encerrado dentro de los límites de sus propias creencias entonces uno puede ver con claridad qué es cuál es el camino de acceso a esa dimensión superior el camino de acceso a esa dimensión superior consiste simplemente en poner mi atención y afecto a eso superior que intuyo que presiento y manteniendo esa atención interés y afecto hacia eso superior relajar totalmente la mente como expliqué hace un día o dos en relación con la felicidad repito cuando uno se da cuenta que uno está viviendo encerrado artificialmente por las propias ideas profundas que uno está acostumbrado a mantener cuando uno esto por esta auto observación uno lo comprueba entonces se da cuenta que puede salir de eso porque si no lo comprueba siempre creerá que yo soy así y no puedo ser de ninguna otra manera pero cuando existe esta observación constante uno se da cuenta que uno está metido dentro de una estructura mental el trabajo que uno ha hecho y que ha ido indicando con el inconsciente ya demuestra eso en la medida que yo abro mi mente que en la medida que yo me pongo en atención con otra cosa y suelto mis ideas habituales conscientes que la cosa cambia que todo empieza a funcionar en mí distinto pues exactamente el mismo principio funciona en relación con esas dimensiones superiores de hecho de hecho todo lo que yo puedo soñar como deseos de llegar a felicidad a un amor a una conciencia de infinitud a una realidad intrínseca en sí de por sí o a una comprensión de todo todo eso está en mí viene a mí esa demanda precisamente porque soy eso si yo no fuera esa infinitud no podría surgir en mí esa demanda de infinitud el problema es que soy esa infinitud pero estoy viviendo en mi mente como siendo fulanito de tal con su historia personal y nada más y mientras yo esté hipnotizado por esa creencia yo me prohíbo a mí mismo esta idea me impide vivirme de un modo distinto a lo que creo o sea que soy producto de mi propia auto-hipnosis soy víctima de las ideas que he aceptado sin darme cuenta me están auto-limitando la solución no está en hacer esfuerzos para ir más allá la solución está en deshipnotizarse y deshipnotizarse quiere decir descubrir darse cuenta primeramente del estado de hipnosis en que vivo o sea de los esquemas en los que estoy metido siempre y en segundo lugar irme dando cuenta que yo soy yo aparte de toda idea aparte de todo modo particular de ser aparte de toda comparación y de todo juicio que yo soy en principio un foco de luz un foco de felicidad un foco de energía no soy ninguna forma particular las formas van cambiando pero lo que yo realmente soy como identidad es esa constante ese foco entonces esto me permite ir soltando mi hipnosis mi sueño de acuerdo con las ideas que he aceptado voy soltando mi dispación en mi modo personal de ser de hacer de tener en mi yo idea y en mi yo ideal y entonces en la medida que voy soltando eso voy teniendo libre acceso a una conciencia superior y a una conciencia mayor en lo horizontal o sea la conciencia va como despertando a su dimensión total en la medida que yo voy soltando mi dispación en lo particular en lo personal y esto se produce de modo natural en la medida que hay esta desidentificación que yo voy viviéndome como centro y voy soltando mi adherencia mi adhesión hacia las formas formas mentales forma física forma de hábitos toda clase de formas entonces la forma correcta de proceder para contactar esos niveles repito es que yo ponga mi atención mi interés y mi afecto en esos en esa felicidad o en esa plenitud o en esa luz o en esa comprensión o en ese poder o en esa realidad que yo intuyo y deseo que me mantenga atento a eso y manteniéndome todo yo atento sinceramente a eso que relaje totalmente la mente que suelte todas las ideas que todo yo me abra a eso y cuando yo abro mi mente pero estoy atento a eso entonces eso desciende eso se actualiza en mi personalidad como grecia entonces cuando vivo aquí abajo hago de lo que soy allá arriba este es el modo simple de contar para algunas personas que tienen una formación religiosa puede ser muy útil hacer esto mismo que digo en forma de oración para cual ha de utilizarlo que para uno sea más vivo más efectivo pero solamente funcionará si se cumple exactamente esos requisitos que digo no basta con pedir que venga a mí el saludo ese amor no puede estar pidiendo tiempo y tiempo sin conseguir nada no el proceso técnico repito es que yo realmente esté atento a eso que intuyo que deseo atento con la mente y con el afecto es esta polarización de mi mente de mi conciencia profunda hacia eso y que manteniendo eso yo afloje todo afloje mi mente afloje mi cuerpo afloje todo pero manteniendo eso y entonces eso desciende yo mismo construyo el puente construyo el canal a través del cual lo de arriba se manifestará abajo siempre se manifestará abajo lo único que lo impide es mi cierre mental eso está ahí siempre esto lo soy siempre lo soy desde siempre yo soy esa plenitud yo soy esa luz yo soy esa claridad y esa realidad que está más allá de todos los ciclos individuales de vida y muerte de encarnación y de reencarnación eso es algo que está ahí siempre porque eso es la existencia primordial la existencia en el plano divino podríamos decir en el plano original y es lo de abajo lo que tiene un ciclo mucho más rápido que va y viene pero lo de arriba aparece como constante visto desde abajo por lo tanto siempre somos eso siempre podríamos estar viviendo eso que somos si no nuestra mente no estuviera hipnotizada por la creencia de que yo soy este cuerpo yo soy mis experiencias en la medida que suelto eso y que estoy atento a lo que me pongo de arriba entonces se produce esta conexión este es el proceso se haga en forma de oración se haga en forma de invocación se haga sin nada mientras se cumplan exactamente estos requisitos esto funciona si no se cumplen esos requisitos que son esenciales uno puede estar pidiendo o puede estar haciendo rituales y lo que quiera que no funciona pregunta sobre esto pero señor ¿intuye el amor que es poco a la vez? no, no generalmente la experiencia uno tiende a a intuir o a presentir o a experimentar o a haber experimentado algo de eso yo hablo muy fácilmente de los tres planos de esos superiores pero normalmente cuando uno solamente toca o vislumbra un poco ese plano universal de felicidad uno es como el colmo del infinito y no contiene que pueda haber nada más es que el amor es por el poco del amor ¿no? ¿esos están separados son separados sí, sí ¿y si se cumple los tres suaves o uno? en la práctica te digo que suele presentarse como bastante separado y que cuando uno vive uno generalmente cree que aquello es todo y que no hay nada más posible es cuando uno se va familiarizando con ello cuando uno va incorporando que entonces va descubriendo luego otras cosas pero al principio aparece con ese carácter tan grande de totalidad y de una calidad exquisita que es como si escudiera cualquier otra posibilidad y por eso hace que las personas que tengan la experiencia en ese sentido pues digan eso es la verdad eso es la realidad no hay nada más pero de hecho ese mundo superior es inmenso es fabuloso y ahí y está todo y está el aspecto que le dirá y está el aspecto inteligencia realmente creadora inmensa fabulosa y está una potencia terrorífica ¿el espacio es creado por la inteligencia o por la mente por la mente o sea si vas a alcanzar con la inteligencia superior en el día que te va la idea que tienes de espacio no simplemente de momento descubres un espacio que por ser tan distinto de los límites habituales le llamas infinito pero lo que estás percibiendo en esos niveles superiores es la creación divina en su mente divina que desde el punto de vista individual aparece como lo último y como infinito lo importante aquí no es tanto definir ahora las cosas que lo que te preocupa sino el aspecto práctico de cómo tener acceso a ello aunque también puede ser interesante definir pero definir de momento si no lo vives es una definición en abstracto es como si la persona pasara de su plano mental emocional personal pequeño a un plano realmente cósmico y es una mente creadora original siempre que hay una experiencia que va más allá de la conciencia particular habitual es que participa o bien del aspecto de verdad o de energía o de felicidad si persistimos en estos ejercicios todo el mundo está apto a conseguirlo todo el mundo está apto a conseguirlo pero yo diría que está de hecho más inmediatamente apto a conseguirlo aquel que siente la necesidad y la demanda de conseguirlo porque la demanda está indicando que la cosa está presionando para manifestarse en esa conciencia particular no se puede hacer eso simplemente porque porque uno dice es bueno hacer eso pues nada ha de haber una demanda ha de responder a una inquietud a algo que uno está presintiendo como algo de máximo valor no puede al desligarte de la parte de aquí abajo y contar con lo superior o sea debe de haber un silencio o sea cuando tú te desligas de la parte física para contactar con lo superior hay un silencio sí pero no te preocupes del silencio no me refiero yo no se puede tener o sea la persona tener ahí digamos un shock un cierto miedo al percibir una cosa que no que no ha percibido nunca tener o sea un miedo darle no sé temor y llegar a a traumatizarla en cierto punto llegar a tener temor es cierto se puede pero si se hace como digo no si hay temor cuando uno está viviendo todavía en su estructura personal y de repente siente una conciencia que desborda eso por un lado aquello es maravilloso por otro lado es como si pusieran entre dicho lo que yo creo ser y ese es el temor pero si yo estoy todo yo centrado y proyectado en esa demanda ya dejo el personaje ya dejo la idea y en toda la experiencia es totalmente afirmativa y no hay lugar para el temor ni para traumatismos así a veces puede traumatizar cuando viene de súbito y la persona no conoce o no está realmente preparada para ello y al principio puede crear susto por eso dije que para vivir lo superior bien uno tiene que estar en lo personal elemental integrado unificado no sé yo en momentos de mi vida pues he tenido temporadas que me senten una demanda bastante fuerte y completamente ahora quizá no tanto pero me he sentido realmente como abandonada como olvidada en ese sentido yo he estado viviendo cosas que me han ganado pero completamente yo creo que todas me dicen un tipo siento entonces he intentado conectar con lo superior porque sabía que me podía ayudar no podía dar fuerza pero no he podido me ha resultado muy difícil y muy difícil de tomar un tipo y me he invitado a esperar a que pasara la borrasca para poder subir un poquitín de todo otra vez entonces cuando estoy me diga en una zona de esto ¿puedo realmente pedir ayuda al superior? sí si ese contacto con lo superior se puede establecer en cualquier momento por mal que uno esté por liado que uno esté por hundido que uno esté lo que no se puede es que esto superior permanezca estable esto solo es posible cuando lo de abajo está unificado entonces sí que lo superior viene a ser como una ampliación natural inevitable de la conciencia unitaria que uno vive es un crecimiento natural pero mientras por dentro hay contradicción en un momento dado uno reúne todo para pedir con todas sus fuerzas y entonces se puede conseguir se pide con esta totalidad y viene y siempre que viene lo superior produce una solución de los problemas que están pendientes en aquel momento en el inconsciente porque lo superior es de naturaleza unitaria y por lo tanto tiende a armonizar a unificar lo de abajo porque unifica lo de abajo hace desaparecer todo problema porque un problema siempre es una dualidad una contraposición y por lo tanto la unidad hace desaparecer el problema lo malo es que solo hace desaparecer el problema que hay en la mente consciente pero no disuelve los problemas o dualidades que hay en el inconsciente y eso es precisamente lo que hace que uno a pesar de estar tan bien se siente en el momento siguiente compelido a preocuparse por esto a hacerlo otro es precisamente porque no hay esa limpieza esa unidad interior es uno que se va de eso no es lo que se va de uno y por eso es tan necesario el trabajo que he estado explicando esos días anteriores pero aunque uno esté a medio de hacer este trabajo siempre hay la posibilidad de ese contacto cuando hay demanda y de momento pues es un gran consuelo y una gran ayuda es una pregunta que quería hacer cuando mi proyecto en la proyección hacia la superior a mí me resulta inevitable proyectar mi insuficiencia psicológica de alguna manera de formar que cuando quizá en el aspecto amor que me proyectan los superiores de alguna forma me imagino lo que no he tenido en mi vida real quizá un padre una madre una serie de circunstancias es válido es válido pero lo que vale es la sinceridad de la proyección que te traerá un grado u otro de esa plenitud superior es que más que nada que escúmulas una cosa espontánea de más o menos sí la costadilla es una que no hay algo así en blanco o sea no lo puedo o sea lo que ocurre que es lo que ocurre en general en todas las personas en esa demanda espiritual hay dos cosas hay una demanda de una plenitud a nivel psicológico por todo lo que son limitaciones y frustraciones o por la falta de desarrollo a nivel psicológico y luego la demanda propiamente espiritual son dos cosas distintas pero que uno proyecta conjuntamente realmente lo psicológico debiera resolverlo en lo psicológico y entonces lo espiritual es lo que es y ahora uno está pidiéndole a lo espiritual cosas que no son espiritual que no son de su propio nivel a ver no sé hay tantas manos que no sé allí atrás puede tener muchas formas esta experiencia y depende también de las personas y de lo que se contacta realmente a veces es cuando se contacta al nivel afectivo suele ser como una especie de una plenitud tan grande que es como un éxtasis en que uno se pierde a sí mismo en él esto cuando uno realmente va allí es el estado propiamente de éxtasis cuando en lugar de ir hacia allí realmente lo que hace es lo de allí venir aquí entonces hay una conciencia de plenitud de felicidad de euforia que uno no sabe qué hacer con ello que le desborda por todas partes es como si uno fuera a explotar de felicidad a veces cuando el contacto no es con ese plano sino con otros uno puede sentir simplemente como una conciencia de espacio pero de espacio inmenso viviente esa es la característica viviente algo que está vivo algo que es conciencia que no es ni especialmente emocional o afectivo ni es tampoco intelectual es una conciencia de presencia nada más uno puede tener la experiencia de contactar algo de la mente superior y entonces es un océano de luz potente con un conocimiento instantáneo inmediato de la verdad de las cosas y luego hay aunque esto es más raro pero que un día u otro ha de venir la experiencia de repente de enfrentarse a algo que no es nada que es como una ausencia de todo que no es ni plenitud afectiva ni lucidez inmensa ni energía fabulosa sino que es como un vacío pero como un vacío luminoso un vacío que no tiene límites pero que es una realidad en sí que no se le puede pedir nada más que no se concibe límites que es una libertad total esas son algunas de las modalidades de experiencias con los superiores ¿es lo que llaman el silencio? no a ver ¿sí? si hace tanto rato que esperas que te sorprendes cuando aquí te relajas ¿qué? bueno el proceso de los distintos de los distintos de los distintos de los distintos manteniendo todo el mundo de los distintos de los distintos entonces ¿pero hay que relajar y abrir la mente? sí siempre que estás cuando te duermes haces esto siempre si no no te dormirías cuando te entregas a algo cuando te abandonas a algo la práctica de la relajación consciente es un buen entrenamiento la práctica de entrenamiento es un óptimo entrenamiento para eso no puedes instalarte como testigo si no aflojas la mente entonces todo el trabajo que se va haciendo para vivir centrado es una gimnasia que luego abre el paso a esas cosas se ha hablado de energía superior inteligencia y afectividad no? he hablado de un vacío también bueno pero y también has hablado de energía a nivel inteligencia afectividad así es así es se experimenta así aunque no cuadre con tu esquema de la energía por un sitio y la mente por el otro lo de arriba todo es una potencia fabulosa y por esto es peligroso y por esto es transformante y por esto es maravilloso porque todo lo de arriba es un potencial enorme inmenso ya lo afectivo ya lo es lo mental igual pero cuando se va más arriba esto y por eso he dicho una energía y un poder terroríficos y por eso no suelo hablar mucho de este aspecto superior de la energía en los cursos porque primero hay bastante tela a tejer en relación con esos dos primeros planos mental y afectivo pero todo es energía ya aquí abajo todo es energía pero la característica es que es distinta es una energía que vivimos como inteligencia o una energía que vivimos como felicidad gozo amor el gozo y el amor son como subdivisiones de lo que es en sí eso que es pura felicidad pero que a veces es una realidad inmensa una realidad intensísima en relación a esta tela dejaré de acabar de decir o sea que los problemas psicológicos emocionales vitales es una regla que estos problemas se tienen que solucionar a su mismo nivel y no lo superior disuelven es que es inevitable o sea un problema porque es problema porque tú lo estás viviendo como realidad entonces lo que estás reprimiendo no solamente estás reprimiendo el problema sino la noción de realidad que tú le estás poniendo y mientras tú estés reteniendo una noción de realidad dentro de tu mente no puedes estar libre para contactar la realidad la realidad la contactas cuando te liberas de todo sueltas todo y vives la realidad en sí por lo tanto toda realidad que estás reteniendo en forma de problema personal está impidiendo despertarte en el propio nivel de la realidad y lo mismo que digo realidad digo en el aspecto de sentimiento y digo en el aspecto de mente ¿pero quiere decir que también disuelve el superior solamente lo disuelve cuando se pone en contacto las dos cosas cuando tienes acceso a esa mente superior se te disuelven todos los problemas que puedas tener metafísicos y tal pero que estén en tu consciente lo que está en el inconsciente no se disuelve y no se disuelve porque del modo como se suele vivir lo superior no tiene acceso al inconsciente y no tiene acceso porque está cerrado por nuestra mente consciente yo contacto lo superior con un sector de mi mente un sector consciente pero el sector consciente lo vivo cerrado hasta que no he solucionado todo y no vivo todo yo abierto y esa misma autoprotección por la cual yo vivo manteniendo en secreto mis problemas es lo que está impidiendo que lo superior tenga acceso a esto eso es absolutamente cierto o sea que no tiene acceso al inconsciente al inconsciente al superior no tiene acceso en la medida que tú abres el inconsciente y eres tú que estás poniendo la barrera cuando tú consigas vivir lo superior con todo tu despanchurrado entonces aquello entrará y será una transformación a nivel mental y a nivel vital y a nivel del inconsciente pero para poder hacer eso necesitas haberte limpiado haberte unificado mientras exista esta actitud habitual de mantener la mente consciente con toda su estructura personal eso está impidiendo el libre acceso la libre ¿no podría haber un aprendizaje más corto aprender si existe si existe la posibilidad de entrar en el superior trabajando intentando meter el inconsciente ahí para que eso lo he dicho el problema es el problema práctico es que lo que te quita de lo superior es el problema del inconsciente del mismo modo que el problema del inconsciente te impide que penetre lo superior lo que te hace salir de lo superior es la presión la inercia que tiene las presiones que vienen del inconsciente ¿no crees que estando conscientemente en lo superior ahí mismo en esa consciencia no se puede una vía del inconsciente? pruébalo pruébalo si, si todo dependerá del trabajo que hayas hecho en la medida que tú seas capaz de aceptarte de veras profundamente como un centro de identidad individual podrás hacerlo en la medida que en ti persista la creencia de que eres una personalidad particular no podrás hacerlo no es que sea imposible pero es que lo mismo que constituye el problema psicológico abajo es lo que constituye la barrera para hacer eso y entonces llega un momento en el trabajo en que sí se puede hacer pero es cuando este trabajo respecto al inconsciente se ha ido haciendo de veras entonces y entonces es como si se progresara con una grandísima razón ya que el movimiento es uniformemente acelerado cada vez más cada vez más cada vez más deprisa porque el mismo trabajo te va permitiendo estar más disponible ¿sí? o sea se puede decir que la compensación de ir tomando conciencia de lo que somos te lleva a tomar a tener más conciencia en planos superiores depende de la conciencia que tengamos para tener conciencia de otras cosas superiores la otra cosa es que sea más fácil tenerla la otra cosa es que se tenga inevitablemente o sea que es así es gradual o sea no puedes tener sí te digo dos son dos cosas sí el hecho de que tú estés viviendo como individualidad o sea viviéndote centrada de veras te hace fácil el acceso porque de hecho es una prolongación natural pero eso no quiere decir que te dé la seguridad de tenerlo la seguridad de tenerlo viene se manifiesta en uno como demanda si hay demanda y hay centramiento inevitablemente se tiene eso no superior pero si no hay demanda quiere decir que de momento la persona pues está a completo diríamos en la medida que está lo superior siempre da muestra de su presencia primero en forma de inquietud de descontento de demanda y hay muchas personas que parecen no tener demanda de eso superior por lo que sea y si no tienen demanda pues no tienen por qué vivir algo que no que no desean ¿qué diferencia hay entre el amor y la felicidad? ah la felicidad es una realidad en sí el amor siempre es una relación de hecho el amor es la conciencia de unidad de la multiplicidad y tiene un sabor enteramente distinto la felicidad es una realidad intrínseca que es el amor es algo que existe es la felicidad en existencia que es lo que vincula la multiplicidad en una unidad la alegría la alegría es más bien un estado interno individual que es lo mismo producto del amor que producto de la felicidad o sea que podemos decir el amor es algo que se vive desde aquí y que nos une con todo y que de hecho hay un momento en que se descubre que el amor ya existe total que no es que yo ame a otro sino que de repente uno va descubriendo que el amor que ya existe total encuentra paso a través de mí y al principio es un amor transaccional un amor que va hacia el otro transitivo porque lo vivo a través de mi envoltura y de mi identificación individual pero poco a poco voy descubriendo que el amor no tiene nada de transitivo no es algo que yo transmito que doy al otro sino algo que descubro que ya existe como un campo unitario del cual del cual emergen formas individuales o sea que el amor uno va descubriendo poco a poco el amor total como realidad aquí abajo detrás de las apariencias y el gozo es la conciencia individual que tengo yo de mí como expresión en mí del amor o como expresión en mí de la felicidad que se vive más arriba más aparte de todo y que a la vez lo contiene todo pero esto es igual la cuestión es irlo descubriendo experimentalmente la demanda que yo siento hay dos tipos de demanda una es la demanda tradicional que está incluida por la formación de buscar arriba y la que ahora estoy más o menos descubriendo es una demanda que por el hecho de que tú digas que se lo decidió hacia arriba pues parece que me obliga mirar hacia arriba pero yo no siento la demanda tan arriba si lo siento una demanda y me tengo la importancia me da igual si de arriba o de abajo de donde vengo y lo que tengo es una necesidad de atender a esa demanda que veo yo y que veo más de fondo que de arriba por el momento o sea no le falta preocupar si es de arriba no 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 de hecho yo digo que viene de arriba porque viene de arriba en primer lugar y viene de arriba a través de unos canales muy concretos unas vías muy concretas a través del Saharara en su conexión pues con el Anahata pero esto que está arriba es arriba en relación con nuestra estructura personal en sí no está arriba en sí está en todas partes es todo entonces esto que está arriba está arriba no solamente porque se percibe a través de un canal particular en dirección arriba sino porque es un nivel de vibración más sutil o sea que es como si te pusieras en contacto con un aire más enrabecido más fino más sutil y en eso se distingue específicamente lo que llamamos espiritual en que es un tipo de energía más sutil entonces cuando tú puedes conectar con eso más sutil ya no hace falta que te sitúes arriba es la sintonía de vibración lo que te contacta lo que te conecta entonces ya no es ni arriba ni abajo pero además ocurre que cuando yo a través de esos contactos en forma de oración en forma de lo que sea voy estableciendo esa conexión se va estableciendo una conexión habitual sea a nivel de la felicidad sea a nivel del conocimiento según el trabajo que uno haga y entonces ya es un campo continuo y eso que uno va viviendo más y más dentro uno tiene que darle expresión en la vida diaria y es lo que va permitiendo que lo superior se integre establemente con lo inferior que se unifique y llega un momento que ya no hay ni superior ni inferior pero al principio esta distinción está ahí y muchos no contactan lo superior porque de hecho están yendo a lo superior con una actitud muy tensa diríamos muy elemental muy material están queriendo vivir lo de siempre aunque más intenso pero lo de siempre y esto hace que no se sintonicen con esa frecuencia más sutil más rápida y curiosamente esto que es más rápido y que parece más tenue eso es infinitamente más potente que lo que parece más denso y más más fuerte ya que uno va descubriendo esta paradoja que hay que lo más sutil lo más fino es realmente lo más potente y que todo lo denso no es nada más que una densificación de lo sutil y que la realidad está más arriba que abajo porque la lo de arriba siempre está actuando como causa en relación con lo de abajo y lo de abajo es un producto final es un producto terminal en cambio lo de arriba es un nivel causal es un mundo creativo es arriba que se produce la creación abajo solamente es la cristalización o densificación de lo que arriba se está produciendo pero lo importante para la práctica es este aspecto de atención a lo sutil sea en el aspecto del sentir amor felicidad sea en el aspecto del conocer esa atención a lo sutil esto es lo fundamental o sea esa atención a lo que no se percibe estar atento a lo que está más allá de lo que yo suelo percibir este estar más allá es lo que me permite contactar y traerlo de más allá a más acá si fíjate que al hablar de conciencia cósmica esto es un término muy genérico es que hay varios estados por eso conviene distinguir cuando tú vives el aspecto amor vives una unidad que te satisface plenamente pero que no entiendes ni jota si quieres entender si quieres entender has de ir al aspecto de la mente creadora es distinto totalmente de lo que es el nivel cósmico que le diga por lo tanto es sólo a través o desde el nivel mental superior que entenderás las cosas en la mente superior cuando llegas allí no solamente es que entiendes es que eres esa inteligencia creadora y eres la verdad de las cosas que es totalmente distinto del conocimiento que se tiene aquí que siempre es una idea de algo allí el ver y el ser es lo mismo por lo tanto no ves la verdad sino que a la vez eres la verdad y la verdad de las cosas y la verdad más allá de las cosas entonces descubres experimentalmente que la verdad en sí no es nunca ninguna idea la verdad en sí es pura luz y que lo que llamamos verdades son formas de esta luz primordial y una luz que es pura inteligencia no ideal ¿eh? pura luz y eso pues las formas de inteligencia que son las formas matrices de lo que luego aquí se vive como formas aquí y en otras partes entonces allí las eres ya te despiertas a tu naturaleza en el nivel creador mental ahora también se puede desde aquí abajo abrirse a ese nivel en lugar de ir a él desde aquí abrirse a él y entonces al abrirte a este nivel lo que te viene son flashes son como relámpagos de intuición de comprensión de comprensión de evidencia que siempre se referirán a aspectos no a la totalidad la verdadera verdad solamente se conoce siéndola estando allí pero en cambio aquí puedes recibir intuiciones clarísimas de verdades particulares ¿sí? o sea que son tres grados desde aquí recibir en tu mente la luz de la mente superior en algún aspecto o bien situarte en este plano de la mente divina la mente creadora donde eres la verdad de las cosas y luego más allá lo que es la pura luz o luz primordial que es el origen de ese plano mental y lo mismo ocurre con el amor y lo mismo ocurre con la energía hay unos planos de manifestación de energía y puedes recibir una energía pero puedes arriba ser el campo de energía y puedes más allá ser la realidad en sí más allá de la energía y en el aspecto amor igual puedes aquí sentir un gozo una plenitud puedes allí ser la felicidad misma pero más allá eres el que es la felicidad en sí la pura felicidad no un campo de felicidad el ser estamos apuntando en una escala hacia lo que es la realización útil y ese ser está más allá del campo de felicidad y por eso aparece como si fuera un vacío total de esa plenitud siempre o bien estamos viviendo el campo de lo que sea o bien buscamos el centro el centro de cualquier campo siempre aparece de momento como la negación del campo por lo tanto como un vacío de aquello que es el campo pero este vacío a la vez es la fuente de donde está surgiendo el campo por eso una cosa es la conciencia cósmica a un plano o a otro y otra cosa es la realización del ser la realización del ser es ir más allá a la conciencia cósmica porque se busca la fuente el centro y entonces es como un vacío total de conciencia esta es la trayectoria lo que pasa es que aquí abajo estamos tan sedientos de plenitud en cuanto rascamos un poco algo de la felicidad de arriba pues ya estamos quedamos como embriagados y ya nos parece que es el fin del trayecto y no todavía somos más grandes la realidad es más inmensa que esos estados de plenitud que uno puede vivir en un momento o durante toda la vida y sigue siendo válido lo que os he dicho desde el principio hay que aprender a vivir los tres aspectos solo los tres aspectos son la correspondencia exacta al ser central al vacío original a la vacuidad morigen si no ya puedes llegar a través de uno ya puedes pero luego en la manifestación expresarás aquello y no lo otro solo puedes expresar aquello que has ejercitado en el camino y entonces ahí encuentras personas que porque han realizado algo a través de un camino están expresando la realidad como si solo la realidad fuera aquello y nada más y en la medida que expresan la realidad de un modo y que no han actualizado los otros entonces verás que en su manifestación hay problemas porque hay una parcialidad por eso yo aconsejo tanto que se vivan las tres cosas aunque sea más trabajoso en apariencia menos espectacular pero es realmente estable toda la luz toda la felicidad y toda la energía central aunque se vaya despacito pero lo que sea es irreversible y es equilibrado y es si no siempre hay el problema de que uno tenga que volver para desarrollar lo que no ha desarrollado antes además el problema de la realización es curioso porque sin darnos cuenta la estamos viviendo de un modo estamos deseando de un modo muy egocentrado yo lo que quiero es llegar a eso lo demás ese es el punto de vista egocentrado quiero esa plenitud yo la quiero pero realmente la plenitud no tiene nada que ver con ese yo que la quiero porque la plenitud solo será cuando yo no sea y el sentido de la plenitud no está nunca en ese yo sino que está en la inteligencia primordial que está creando todo no soy yo que me realiza es el ser que se realiza en la forma la realización siempre es solo lo puede hacer la realidad la realidad la realidad que se manifiesta a través de unas estructuras a través de una mente yo no me realizo la realización quiere decir que el yo se va el yo personal quiere decir que esa identidad central se expande pero que el yo personal ha desaparecido mientras el yo personal esté ahí yo mío eso está impidiendo que yo me abra pero no obstante la realización la estamos deseando a través de este yo personal lo cual es una contradicción de términos y ese mismo deseo lo está impidiendo ¿cómo se explica de que de que hay seres de que se autorrealizan por completo y parece ser que se aíslan del mundo en el cual estamos ¿qué sentido tiene? pues hay que preguntárselo a ellos ellos te contestarán probablemente si no hay ningún mundo todo está al ser o posiblemente sea una especulación o cual se ve trata de entender eso que te estoy diciendo la realización consiste en descubrir que sólo el ser es y que todo lo que existe no es nada más que el ser en forma de formas entonces ¿quién está ahí para realizarse? a ver si hay más suerte la otra vez es como no habiendo desarrollado el psicológico los tres aspectos potencial una persona yo puedo tener experiencias con el superior muy fuerte y y en ese momento en que tengo esa experiencia viene en mí una crisis una angustia o sea un cierre como que de cierre o que yo no sé qué debo hacer antes de eso de hecho hace dos meses me ha venido de nuevo y le tapono totalmente o sea porque me ha venido una crisis una angustia fatal lo he pasado muy mal antes lo anterior me dijiste que debía desarrollar debido a la desacustia de su unión el cargo psicológico en la experiencia lo de aquí abajo ¿no? y que también me dijiste que eso era muy legal que hay que aprovecharlo a tope si no es peligroso pero es que yo lo tapono porque no sé que es lo que es lo que acabo de escuchar hace un momento ahora mismo en este momento a la hora de esto estoy sintiendo lo parecido como que estoy a punto pero no estoy consciente que lo estoy cortando yo en mi cuerpo cuando está acabando yo tengo un poco de temer que me estoy sudando ya está bien no creo que te lo estoy taponando no no quiero te huyo no sé lo que debo hacer sí tú lo que debes hacer es ser más tú mismo en un sentido individual digo ¿qué debo hacer cuando me viene eso? ser más tú mismo cuando viene cuando no viene cuando se va ser más tú mismo y ser más tú mismo verás que sientes tu fuerza en ti de tu energía vital de tu afectividad y no dejar de ser tú mismo ya entiendo ya entiendo es que yo quiero quiero trabajar aquí por lo de abajo por lo que no tengo de esa forma has de hacer eso que te digo hasta que puedas tapónalo de arriba me quedo bloqueado me quedo en nada has de ser más y más tú mismo y sólo cuando puedas mantener este ser tú mismo tardes lo que tardes entonces puedes empezar a abrirte arriba porque si no está lo que tú crees ser en el fondo tu conciencia de tu yo idea de personaje está ahí y porque no está integrado está funcionando ahí y claro cuando viene una cosa distinta este personaje lo vive como amenaza como peligro y esa es la angustia ahora mismo me descojo o sea elimino todo mi personaje mi yo ideal mi yo ideal no lo tengo ahora mismo en este momento pero y es que sé que cuando vuelva fuera ahora de mí lo voy a volver a tener y lo tengo que eliminar y lo tengo que eliminar y lo tengo que eliminar ¿no? y por qué se me va por qué se me va por ejemplo ahora por qué no lo tengo si sé que lo tengo lo tengo sin eliminar mira el personaje no importa nada o sea estoy totalmente abierto a eso el personaje es como un sueño que uno tiene y entonces los sueños solo pueden tenerse cuando uno está dormido cuando te despiertas el sueño desaparece de la mente cuando te duermes el sueño vuelve a aparecer ahora estás más despierto ¿no?